Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática, día jueves. Entonces vamos con el jueves 8 de febrero. Muy bien, ya avanzamos. Jueves 8 de febrero, el juicio del Señor y el santuario. Acá interesante, dice, lee Salmo 96, 6 al 10. Voy a leer estos Salmos y el 132, 7 al 9. Los otros casi hablan o hablan también del mismo tema, pero estos dos los he escogido. Usted puede leerlos también con calma para contestar las preguntas que están ahí. ¿Dónde tiene lugar el juicio de Dios? Según estos Salmos que están ahí, que vamos a leer, ¿qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros? ¿Cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que tratará Dios el mal? Estas son las preguntas. Solo son dos espacios para poner ahí, así que vamos a resumir. Si usted tiene más, trate ahí de hacer las letras chiquitas para que entre ahí. Muy bien, entonces vamos a leer. Para entender estas preguntas, entonces hay que leer, voy a leer el Salmo 96, 6 al 10. Dice así. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario, tributada a Jehová o familia de los pueblos. Dada a Jehová la gloria y el poder. Versículo 8. Dada a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas, vendidas sus atrios. Versículo 9. Adorada a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Versículo 10. Decide entre las naciones Jehová reina. También afiró el mundo. No será conmovida. Juzgará a los pueblos en justicia. Es uno de los salmos que están allí y nos habla acerca del juicio. De dónde viene, ¿verdad? Cuál es el lugar. Y ahí menciona el santuario. Vamos a leer Salmo 132, 7, 9. Dice así. Entraremos en su tabernáculo. Está hablando del santuario. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Versículo 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Muy bien. Entonces, para contestar ahí, ¿de dónde tiene lugar el juicio de Dios? En el santuario. Así de sencillito. En el santuario. Y dice ahí, dice, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Dónde tiene? Para nosotros, ¿cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que tratara Dios el mal? ¿Cómo lo vamos a entender? El santuario en el Antiguo Testamento tenía un propósito. Usted sabe que estaba dividido el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, el sacerdote entraba una vez al año en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación. Donde todo el pueblo tenía que prepararse delante de Dios, tener que prepararse diez días antes, pedir perdón e ir a esa ceremonia tan especial porque el sacerdote iba a entrar a expiar los pecados de todo el pueblo. Así que todo el pueblo prestaba atención. Era una vez que el sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar. Porque ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Estaba el propiciatorio allí, ahí en el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaban los diez mandamientos y la vara de Aarón. El juicio tenía que ver con juicio. Así que todo el pueblo estaba tan listos esperando ese día. Ese día había que sacrificar al Señor y que el sacerdote era el intermediario. Entonces el sacerdote entraba y si no pasaba nada y ofrecían el sacrificio y todo terminaba tranquilo sin que el sacerdote muriera. Es decir, la ofrenda había sido aceptada y los pecados habían sido perdonados, borrados de todo el pueblo. Y esta es la historia que menciona el lugar. Pero todo tenía que ver en el santuario. Así que todo el pueblo, entonces el santuario era el punto central. Y ahí iban. Por eso ahí en el santuario se llevaba un corderito también para los sacrificios, para el pecado de cada ser humano que pecaba. Llevaba un corderito para sacrificarlo en lugar por todos los pecados. El adorador venía, le ponía las manos en la cabecita del cordero y el cordero era sacrificado. Entonces, ¿qué encontraba el adorador ahí? Encontraba perdón y bienestar. Así que querido hermano, el santuario celestial, en el santuario está Cristo nuestro Redentor y Él está ministrando. Y encontramos con toda seguridad en el santuario, perdón, bienestar espiritual, vida eterna, salvación. Así que hermanos, usted por eso dice hebreos, dice venga con toda confianza porque nuestro sumo sacerdote Cristo está intercediendo. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué mensaje de esperanza? El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como así se indicaba. Y también el propósito del santuario es que Él iba a habitar entre el pueblo. Y pero Dios quería que entendieran que Él estaba interesado en la salvación y en la restauración de cada israelita que había cometido pecado. Y los sacerdotes cumplían una función muy especial. Allí el sumo sacerdote que entraba una vez al año. Entonces, por consiguiente, el santuario es el lugar del perdón del pecado y la restauración de la justicia, como indica en el propiciatorio del trono de Dios y los sacrificios de justicia. Por lo tanto, este santuario aquí en la tierra, pues no sabemos, fue destruido entonces, pero está en el santuario en el cielo. Cristo nuestro gran sacerdote está juzgando y lleva a cabo el juicio en el santuario. Pero tenemos que tener esa plena confianza de venir delante de Él, pedirle perdón, porque Él es nuestro sustituto. A través de su sangre, cordero que fue sacrificado, que fue inmolado, ahora Él murió en lugar de nosotros. Derramó su sangre como un cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca con tal de darnos el perdón. Encontramos entonces en el santuario, perdón, Cristo intercede por ti y por mí. Por lo tanto, el juicio del Señor de Estesión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. ¡Qué bendición! Bienestar de los justos y derrota del impío, porque no quiere reconocer a Jesucristo como su único sacerdote. Entonces, Romanos 8.34, ¿cómo nos muestra este versículo lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial? Es una buena noticia. Buenas noticias. Por eso Él dice confiadamente al trono de la gracia, venid luego y estemos a cuenta. Jesús mismo dice, venid todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Bienestar espiritual, descanso espiritual en Cristo Jesús. Así, con toda confianza, ve al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Gracias. Gracias. Gracias.